¡KUGO! ¡DECURIETA! ¡KUBEITASAI! ¡HORO DAIT! Si esta película es canon o no, además de que si está justificado todo lo que vemos que ocurrió en ella. Y bueno, más que nada eso es lo que analizaremos en este video. En primera instancia les daré mi opinión al respecto de la película, una opinión muy general y después analizaré dos temas principales. El One for All realmente puede ser robado y número 2 ¿Qué pasó con la transferencia del One for All hacia Bakugo? Muy bien, comenzando con mi opinión general, la verdad es que la película me encantó. La animación de Bones es espectacular, cada pelea que se desarrolla en la película es genial. Un punto resaltante en la película es como los personajes secundarios de la clase 1A resaltan en cada una de las batallas. Esto honestamente me encantó, ya que tuvimos la oportunidad de ver a todos estos personajes en acción y demostrando por qué son héroes o están preparándose para ser héroes profesionales. Uno de los puntos más fuertes de la película, además de la extraordinaria animación, si eres fan de Boku no Hero Academia yo creo que la vas a disfrutar, de hecho yo la disfruté mucho. Tenemos nuestra reacción en el YouTube morado, lo tienen en la descripción por si quieren ir a verla. También si ustedes no la han encontrado pueden ir a Monos Chinos y ahí pueden disfrutar de la película en buena calidad como ya lo mencioné. Y esta película es totalmente recomendable. Un punto que olvidé mencionar es que estoy trayendo este video debido a que no habrá manga de My Hero Academia esta semana. Efectivamente el motivo es que Horikoshi tuvo algún problema con el manuscrito debido a estas medidas de seguridad que se toman con la pandemia. Pero bueno, la próxima semana sí tendremos el manga de regreso. Así que en este punto nos toca analizar la película ya que ya la tenemos aquí. Y bueno, comenzaremos a analizar el primer punto interesante sobre la película. ¿Esta película es canon? ¿Sí o no? He visto argumentos divididos debido a que dicen que esta película no tiene sentido, muchos hechos en el guión injustificados y demás. Y eso es lo que vamos a analizar en este punto. En primera instancia, ¿la película es canon? Y la respuesta es que sí. El punto más resaltante para confirmar que esta película es canon es la aparición de Nine en el manga. Efectivamente, en el capítulo 222 del manga de My Hero Academia, Nine hace un cameo en uno de los recuerdos de Shigaraki. Así que efectivamente Nine existe en el universo de My Hero Academia. Por lo cual con esto prácticamente se confirman que toda esta situación es canon. A muchos podrán no gustarles, pero sí, efectivamente esto es canon. Además de que el experimento realizado en Nine podría justificar el futuro avance que se tuvo para también el experimento que se desarrollará sobre Shigaraki. Por lo que veo bastante factible que antes de hacerlo con Shigaraki se haya usado objetos de prueba como recipientes que pudieran llegar a recibir el All for One. Claro, sabemos que Shigaraki es el que lo recibió al 100% y de hecho en la misma película vemos la aparición de Shigaraki acabando con Nine definitivamente. Ya que al parecer él quería ser el único con esta capacidad y es francamente entendible. Ahora hablando de la línea temporal de My Hero Academia en donde se ubican directamente los eventos de la película. Claramente está después de la temporada 4 porque vemos a Endeavor ya con su cicatriz realizada en la pelea contra el Nomu. Así que es después de estos eventos, también vemos la aparición de Hawks y cómo sigue realizando sus investigaciones. Pero yo creo que sí es antes del entrenamiento con la clase 1B. Esto porque no vemos ningún indicio de los látigos negros. Ya sé que estoy diciendo spoilers, pero esto va a ser así, normalmente en el canal los manejamos, así que espero que nadie se moleste. Porque efectivamente el Quirk de látigos negros no se llega a mostrar y ni siquiera se hace una mención de él. Por lo que obviamente el evento de la película debe ser antes de este descubrimiento o la aparición de este Quirk que se da en la batalla contra la clase 1B. Entonces en medio de estos dos arcos es donde podríamos posicionar la película. Y como conclusión a este primer tema, sí, aunque a muchos no les guste, la película es canon. Esto ocurrió en el mundo de My Hero Academia. Y bueno, otro tema para enfatizar que sea canon es que a pesar de todo lo que ocurrió, al final de la película nos dejan en el mismo punto de partida. Deku sigue teniendo el One for All, Bakugo no tiene el One for All y de hecho ni siquiera recuerda que lo recibió. Así que bueno, aquí nada pasó y eso es lo que la película nos quiere dar a entender. Pero bueno, ya vamos a analizar estos puntos clave que también nos muestran dentro de la trama de la película. Y uno de los puntos que se me hizo más interesantes es, ¿el One for All puede ser robado por All for One? Hasta este momento se tenía la firme creencia de que el One for All no puede ser robado por ninguna situación. Pero bueno, en la película se nos dan varios indicios de que sí. Y de hecho lo que estamos viendo en el manga actualmente también nos confirmaría que el One for All sí puede ser robado. Analizando la escena donde Nine intenta robar el One for All a Deku, podemos ver como él dice que no es que no pueda robar el One for All a Deku, sino que el potencial de ese Quirk es enorme y su capacidad de absorción no es suficiente para obtener el One for All. Sabemos que Nine tiene el All for One pero limitado, de hecho podríamos llamarlo Nine for One, exactamente ya que solo tiene la capacidad de 9 Quirks. Al punto en donde se realiza la película prácticamente tenía esos 9 Quirks activos. Es por eso que no tuvo la capacidad de absorber el Quirk de Deku, ya que sabemos que mínimamente tendría la capacidad de 7 Quirks y esa es la explicación por la cual no lo pudo robar. No quiere decir que simplemente el One for All no pueda ser robado. Y como lo dije en los momentos actuales del manga, al parecer Shigaraki sí cree tener la capacidad para robar el One for All. Y en este punto ya no habría una limitante como con Nine que solo tiene 9 Quirks, ya que sabemos que el Quirk All for One no tiene límite en los Quirks que puede absorber, por lo que no debería haber ningún problema de capacidad para absorberlo. Pero ahora nos hacemos la pregunta, ¿por qué All Might en algún momento dijo que el One for All no puede ser robado? Y según tengo entendido lo dijo en el punto de la trama cuando Stain toma la sangre de Deku y es por eso que explica que al robar el ADN de Deku no es así como se puede transferir el One for All, sino que el portador del mismo es el que tiene que tener la voluntad para transferirlo y así sí se logra. Obviamente a través del ADN como se nos había mencionado. Pero esta es la aplicación simple del Quirk, es como el One for All funciona, no se nos aclara que All for One no puede robarlo con este mismo Quirk. Aunque yo creo que la razón por la cual All Might pudo enfrentar todo este tiempo a All for One es que para robar un Quirk también se requiere de cierta situación. Como lo vimos con Nine, para robar un Quirk debe sostener al objetivo de la cabeza por cierto tiempo, algo que creo que con All Might fue imposible y posiblemente también con los antiguos portadores. Aunque creo que los antiguos portadores estaban más seguros debido a que All for One nunca los consideró una amenaza. Hasta el punto en que apareció All Might el cual sí podía enfrentarlo, pero claro All Might jamás fue sujetado por All for One de la cabeza por tanto tiempo como para que su Quirk fuera robado. Mi conclusión final en este punto es que el One for All sí puede ser robado si se cumplen los requisitos de que All for One lo sostenga de la cabeza. No lo sé, ustedes pueden dejarme también sus argumentos en los comentarios, pero bueno, esto es lo que yo pienso. Y ahora analizaremos el punto número 2, la transferencia del One for All a Bakugo. Uno de los temas más controversiales de la película y la verdad es que sí es una utilización del guión abrumadora para así ponerle fin a un personaje que era extremadamente poderoso. Analizando esta situación la verdad es que Deku de acuerdo a lo que le habían comentado, sí estaba determinado a perder el One for All, ya que había hecho una transferencia correcta a Bakugo y sabía que esta era la única posibilidad de derrotar a Nine, pero obviamente a cuesta de su propio poder. Él estaba consciente de que había transferido el One for All y bueno, Bakugo se quedaría con él hasta ese punto. Era un sacrificio que Deku hizo y estaba dispuesto a aceptarlo. Hasta ahí todo iba bien, un punto a aclarar aquí es que muchos dicen que la transferencia del One for All a Deku duró de 2 a 3 horas y bueno, en cambio en la película fue prácticamente en un instante. Y creo que la diferencia cabe en el tipo de transferencia que se hizo, ya que All Might le transfirió el One for All a Deku a través de un cabello y Deku tuvo que comer el cabello y atravesar todo su sistema digestivo para que finalmente pudiera recibir el ADN directamente de All Might. Pero la transferencia de Deku y Bakugo fue directamente por la sangre mediante heridas que tenían los dos individuos, por lo que la transferencia de ADN en este caso fue instantánea. Y creo que esa es una respuesta muy justificable debido a por qué el One for All se transfiere en segundos prácticamente. Continuando con el análisis de esta situación, Bakugo es claramente un mejor bordador del One for All. Y esto sí hay que dejarlo claro, ya que una vez que lo recibe puede manipular el One for All casi al mismo nivel que Deku. Y esto es algo resaltante. De hecho en algunos puntos llega incluso a combinar el One for All con sus explosiones maximizando su poder a gran escala. Obviamente Bakugo también resulta dañado y finalmente inconsciente debido a la enorme presión que supuso sobre su cuerpo. Un argumento por el cual Bakugo pudo resistir toda esta presión es debido a que Katsuma había usado su Quirk de reactivación celular y esto de alguna forma podría haber ayudado en la resistencia de Bakugo. Además que a diferencia de Deku, Bakugo ha tenido un Quirk por prácticamente toda su vida. Por lo cual es mucho más fácil para Bakugo adaptarse al One for All que para Deku. Claramente porque Deku nunca tuvo la oportunidad de controlar su propio Quirk, entonces era prácticamente un novato en todo. Y bueno de cierta forma esto llega a justificarse. Pero sí la utilización del One for All por parte de Bakugo nos demuestra como Deku no era la mejor de las opciones. Pero bueno, ahora terminaremos analizando la resolución final. Y por qué Deku se queda con el One for All en lugar de que Bakugo se quede como el nuevo portador ya que así había sido decidido. Y bueno, la respuesta que nos da la película directamente es que debido a que Bakugo perdió el conocimiento antes de completar la transferencia, esto no se llegó a dar. Pero la verdad es que este es un argumento sin mucho sentido ya que en ningún momento se nos había dicho que se necesitara estar despierto para recibir el One for All. Creo que esto simplemente es ayuda del guión. Aunque All Might da una razón mucho más justificada y creo que podría ser la que tiene mayor razón o mayor credibilidad. Y es que el One for All al ser un Quirk con voluntad propia porque tiene almacenados los recuerdos y Quirks de otros portadores. Al ver lo que había hecho Deku de sacrificarse con el objetivo de salvar prácticamente una ciudad. Demostró muy claramente que era un digno portador del One for All. Y debido a esto el mismo One for All decidió quedarse con Deku premiándolo debido a sus acciones. Creo que este es uno de los argumentos más justificables. Ahora esto también nos podría decir que en caso de que el One for All llegara a ser robado. El mismo al tener voluntad propia podría regresar al mismo Deku. Honestamente como en algún punto se nos comentó el One for All es una de las cosas más misteriosas dentro del mundo de Boku no Hero Academia. Y la verdad es que aún falta mucho por aclarar al respecto. Pero a pesar de que todo parezca muy loco yo creo que hay ciertas bases o justificaciones para aclarar todo lo que vimos en la película. Y como ya había mencionado demostrar que si era canon. Y ahora si ya como conclusión final la verdad es que la película es excelente. A todos los fans de My Hero Academia yo creo que les va a encantar. De verdad disfruten de la película yo lo hice y no me arrepiento de nada. Algo que vale la pena ver. Pero bueno ustedes déjenme en los comentarios que les pareció la película. Y si les parece factible lo que les comento en el video. Pero antes de despedirme como siempre quiero agradecer a nuestros queridos miembros. Kalelis Jaws, Dinerillo, Togajimiko, Morningstar y Alexander C. Muchas gracias por estarnos apoyando. Y bueno espero les haya gustado el video y sin nada más por añadir. Adiós.